Hay información de última hora, romería hoy en el Palacio Bolívar, ¿qué ha ocurrido? Así es, Fernando, buenos días y como lo ha mencionado, se va a dar en el Palacio Bolívar la romería para el día de hoy, día de lo difunto. Sin embargo, en el cementerio de Amador, como tradicionalmente se hace la romería por parte del presidente de la República, en compañía de su gabinete, no llegó el presidente, sino que llegó Diomedes Carles, que es director de protocolo de la Cancillería y él fue el encargado de colocar la ofrenda floral en el mausoleo de Amador, en ausencia del mandatario de la República, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, y también de todos su ministro. Y esto ha generado una serie de críticas nuevamente al gobierno nacional en el día de hoy. Sin embargo, el presidente Laurentino Cortizo, a través de sus redes sociales, sí colgó un mensaje por el día de los difuntos y los comentarios son prácticamente negativos. Sin embargo, esta actividad no había sido suspendida por parte del Estado panameño, pero acá algunos medios esperaban la llegada del mandatario Laurentino Cortizo, pero no se dio, obviamente, por la situación que también atraviesa el país y es lo que ha generado muchas reacciones también. También la no visita del mandatario al mausoleo donde reposan los restos del primer presidente del país y que tradicionalmente todos los dos de noviembre se realiza esta actividad por el día de los difuntos. Fernando, en la información que tenemos hasta este momento en cuanto a la tradicional romería que no se realizó, que también se hace desde el Palacio de las Garzas hasta el cementerio de Amador. Regreso contigo, Fernando. Así es.